Buenas tardes a todos y todas gracias por venir a este espacio a conversar gracias a la Universidad de Chile, al CIEG y a las organizadoras de este evento por abrir la posibilidad de que les compartamos materiales que hemos elaborado a lo largo de 17 años. Traemos aquí materiales impresos, escritos y también materiales audiovisuales en formato DVD, así como un audiolibro que ha sido elaborado a lo largo de todos estos casi dos décadas por miembros de pueblos, colectivos y redes de Chiapas. Voy a mencionar muy rápidamente, porque mis demás compañeros y colegas van a profundizar en algunos aspectos de las diferentes obras, qué es lo que estamos hoy trayendo. Tenemos los tomos de la obra colegiada, prácticas otras de conocimiento entre crisis y entre guerras. Este material lo hicimos nosotros mismas en la cooperativa editorial Retos. Lo hicimos todo nosotros mismos en el sentido desde armar los materiales, diseñarlos, editarlos, imprimirlos. Ahí nos juntamos con una cooperativa, el taller territorial La Casa del Mago, con quien fuimos elaborando el armado. Y también, gracias a que 52 autores y autoras de diferentes latitudes, principalmente América Latina y el Caribe, pero también Estados Unidos y Europa, logramos articularnos en torno a dos ejes fundamentales. Nuestras prácticas de conocimiento buscando descolonización y nuestras prácticas de conocimiento buscando despatriarcalización. Estos ejes nos permitieron mostrar la diversidad, la diversidad de formas de desaprender, de descolonizarnos, de despatriarcalizarnos, pero a través de contarles a ustedes dónde, cuándo y cómo lo hemos hecho. Más que un texto normativo, es un texto que habla del cómo lo hemos hecho, dónde lo hemos hecho, con quién lo hemos hecho. Y las preguntas centrales de esta obra colegiada es, ¿conocimiento para qué? ¿Conocimiento para quién? ¿Con quién? ¿Desde dónde? ¿Contra quién incluso? Entonces, los conocimientos insurgidos de las prácticas de lucha, de resistencia de pueblos que se encuentran en el Gualmapu, en Chiapas, en el Chiapas Rebelde, en el Colombia, que resiste y se revela, y en Guatemala, posacuerdos y sobre todo desde prácticas feministas descoloniales de compañeras cachiqueles y de otros pueblos mayas de esas tierras. Un segundo grupo de materiales que les traemos tiene por nombre Chulel Jlumaltic, que es una compilación realizada, 18 videos realizados por miembros, hombres y mujeres de pueblos originarios, de colectivos y redes, de un contexto al que hemos llamado redes neozapatistas, redes altermundistas. Y esta obra aparece en 2015, la hacemos también nosotros mismos, es decir, los videos son hechos por los realizadores que pertenecen a esas luchas de resistencia. Y los compilamos con la finalidad de caminar la memoria de los pueblos para poder seguir y continuar en la lucha de resistencia. Un tercer paquete de materiales son, que llamamos, edición especial del Proyecto Bidiastas Indígenas de la Frontera Sur. Ellos aparecen en 2007 y compendian 12 trabajos de los pioneros urbanos, jóvenes soxiles y celtales, y jóvenes que empiezan a tomar la cámara en sus manos para exigir sus derechos, no solamente indígenas, sino también como jóvenes, y empiezan a caminar la autonomía en sus propios contextos urbanos, dado que muchos de ellos eran migrantes a las ciudades por diferentes razones, desde expulsiones religiosas hasta llegada a la ciudad por las condiciones de guerra que se vivían en Chiapas. Un cuarto grupo de materiales es el audiolibro Escalel Kibeltic, que traducido al español significa tejiendo nuestras raíces. Este aparece en 2010 y es el producto de 10 miembros de pueblos, grupos, organizaciones y colectivos, principalmente de jóvenes mayas, pero también participan una japonesa violinista, un antropólogo visual alemán, y yo que soy una mezcla de varios mundos y culturas. En este trabajo de Escalel Kibeltic nos reunimos sobre todo al faro de la sexta declaración de la selva lacandona y nos preguntamos quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Hicimos esta pregunta colectivamente porque estábamos viviendo un momento muy difícil en el que los jóvenes de las comunidades se estaban enfrentando a nuevos retos que ocupaban sus territorios, drogas, crimen organizado y muchas formas de violencia, sobre todo para las mujeres indígenas, pero no solo para ellas, que llegaban a los territorios urbanos y rurales. Entonces nos preguntamos qué hacer y cómo podíamos contribuir a un trabajo de reflexión con los jóvenes, no solo de la selva o de los altos o del norte de Chiapas, sino los jóvenes indígenas de pueblos originarios de diferentes latitudes de este planeta Tierra. Estos cuatro grupos de materiales, conjuntos de materiales que les traemos, podríamos decir que tienen en común el buscar, compartir cómo se están caminando los procesos de descolonización, las formas de autovideorepresentación como parte de la autonomía de facto y por derecho y cómo se está rompiendo el monopolio del saber poder que privilegia el libro impreso y escrito a los otros lenguajes y lenguas. Muchas veces esos impresos, escritos, están en lenguas coloniales e imperiales. Y entonces en estos materiales hacemos gala de la fuerza, del valor y de la potencia creativa y creadora que tienen las lenguas de los pueblos originarios. Pero no solo sus lenguas, sino también sus culturas. Y en ellos también reflexionamos los problemas que tuvimos al tratar de conectarnos cada uno desde su lengua y su cultura. También los problemas que tuvimos al caminar como universitarios, la descolonización dentro de nuestros campos disciplinares y también la manera en que fuimos dándonos cuenta del control de nuestros cuerpos y dentro de nuestras mentes de eso que llamamos patriarcado o que en otros contextos más populares tiene que ver con el machismo o con la violencia machista. Todo este trabajo de toda esta gente, más de 100 personas que participan en lo que aquí les presentamos, compartimos, no tiene sentido si no logramos que llegue a sus corazones, si no logramos que ustedes los conviertan en instrumentos, herramientas y armas de lucha ante las miles formas en que hoy la destrucción y la muerte ocupa nuestros cuerpos, nuestros territorios y trata de destruir nuestras vidas. Muchas gracias. 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 Gracias.